Así que vamos a seguir. Pero, hoy está para salir. Este amor. Hoy dice que llega de Puerto. Y ante el camioneta que aparecen troce, que aparecen troce, que aparecen troce. Ven. Ven. Te imagino en las noches, ese duro momento al saber que tú no estás. Me llevaste, soy tuyo. Me robaste, te lo juro. Tan solo dame un minuto. Deja de mostrarte lo que hay en mi mundo. Me llevaste, soy tuyo. Me robaste, te lo juro. Tan solo dame un minuto. Me robaste, te lo juro. Deja de mostrarte lo que hay en mi mundo. Padre, cabrón. Mi wifi, me trabaj거든요. Gracias por ver el video.